Hay movimiento en el cielo Del sentimiento triunfal Pretendo aquí detallar El porqué de dicha cosa Negro, 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 negro Lo naciste esclavo Negro bien batallado, persistente y bravo Negro fue el negro primero Negro también San Benito Y una negra un simoncito Apolo en su negro seno Desde el mismo Gibraltar Negros fueron siempre humanos El repartir al juliano El sentir más popular Y así fue que la intención Se posesionó fecunda Enfregó la rubicunda La gaita de tradición El negro la causa inclosa Del sentimiento triunfal Pretendo aquí detallar El porqué de dicha cosa Negro, 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 negro Lo naciste esclavo Negro bien batallado, persistente y bravo Negro fue el negro primero Negro también San Benito Y una negra un simoncito Apolo en su negro seno Los negros hacen derroche Del sentimiento profundo Reyito marco su rumbo Con baracaibo en la noche Y contra viento y marea Les puedo aquí asegurar De si no se hizo escuchar Con gaita el negro correa El negro la causa inclosa Del sentimiento triunfal Presento aquí detallar El porqué de dicha cosa Negro, 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 negro No naciste esclavo Negro bien batallado, persistente y bravo Negro fue el negro primero Negro también San Benito Y una negra un simoncito Apolo en su negro seno Hay en la Bélgica Alpina Entre el sentir parrandero Debojo muy placentero Al negro Pedro Colina Y si no quedó bien claro También puedo atestiguar Si no fue el monumental En gaita el negro más bravo El negro la causa inclosa Del sentimiento triunfal Pretendo aquí detallar El porqué de dicha cosa Negro, 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 negro No naciste esclavo Negro bien batallado, persistente y bravo Negro fue el negro primero Negro también San Benito Y una negra un simoncito Apolo en su negro seno